Poeta residente en Monterrey de toda la vida. Ha colaborado en diversos medios de la localidad, como El Norte, El Porvenir, Periódico, Semanal Expresión, Revista Garfios, Entorno Universitario, Contextográfico, Correo Chuan, Revista Figaro y Carta Literaria Rayuelas. El México de EF en la revista Pluma de Ganso. Ha pertenecido a los talleres de poesía de Mara Gutiérrez, Dolores Hernández, José Eugenio Sánchez, Elsa Cross y Saúl Ibargoyen. Es autora de Poesía y Fatalidad y de Lunas Paralelas. Bienvenida a López. ¿Están perdidos y un lado? ¿Sí me escuchan? No me he prendido. Ahora sí. Paraónicos. No. Esto de ser artista está medio difícil, ¿eh? Lunas y lunas mecen los tiempos, el sol se está tragando al desierto, no hay palmeras ni oasis en este sarcófago. Como espejismo la caravana de tus formas se mueve hacia mí invocándome. Has encontrado las dunas, lo sagrado no se pronuncia. Te derramas, transcribes símbolos, juegas inventando manuscritos en el papiro de mi piel. El incienso absorbe los sentidos, transmina humores. Pegas en mí tu sudosa arena, como luz me evaporo en el iris amanecido de tus códices. La cocina del infierno Escuchó el cerrojo de la noche última y el acero de la llave se quejaba lento, queriendo guardar el silencio de tantos alaridos, noche de tantos ayunos. Entre paredes de un gris eterno las cuentas del rosario sudaban en los dedos, humedeciendo el sepulcro de la inocencia. ¡Qué grotesca puede ser la ironía! El acusador, acusado. Retorcidas imágenes emergen de las voces más allá de las lejas. Sus gastadas pupilas habitan en el sudario de las horas muertas. No es tiempo lo que acaba. Lutos malolientes le recuerdan aquel sonido que rompió el silencio de su cuerpo. Lo tomo sin azúcar y conmigo. Amanece el día con el bostezo de un reloj. Abandonas las sábanas que con su pliegue intentan atrapar tus piernas. No es igual que yo. Mis manos seducen tus sueños que sobre la tipe almohada comienzan a deseenirse. Reporte del tiempo, manga corta. Desde el humo de mi taza te contemplo y me pregunto, ¿qué te sientas mejor? ¿El baño? ¿El cerigote de siempre? ¿El color de tu camisa que va conmigo? ¿Cómo estimula este aroma? La gata maúlla, que pronto es la hora. Desde la puerta cuando desciendes vuelvo a mirarte. ¿La corbata? ¿Los pantalones? ¿Será la textura? ¿La caída? ¿O que tú le vas bien a la ropa. Escucho el ruido del motor que se aleja y mientras siento que tus brazos tienen la medida exacta de mi cuerpo, te bebo lentamente en este aroma y mi café. ¿Acaso importa? En el silencio de tus ojos veo mi nombre. Va narrando historias no vividas, va estallando en cascadas que me envuelven. Forman nudos que se atan a mis pasos. Son tus manos un camino que conozco que se arde cuerpo a cuerpo. Se alzan inventándose otras formas. Se llevan mi sudor entre sus huellas. Luz y sombra en los alientos que a mansalva se atrapan uno al otro. Una lucha sin cuartel y sin banderas. Una fiebre por querer lo que se tiene. Son silentes los gritos y las ansias en los lagos resguardados por las rocas. Son los pasos con tierra de otros pasos. Bien a bien cuál fue primero. ¿Acaso importa? Hay penumbras que dejan arcoiris más allá del negro de la noche. Hay un viento que tu cuerpo forma y me enseña el origen de los tiempos. Tus pupilas, aún en la distancia, van nombrándome, aún en la distancia. Tus silencios beben en mi lengua. El texto que voy a leer a continuación tiene ya una dedicatoria implícita, pero hoy tiene una dedicatoria especial. Lo voy a leer para Betty y para Tony, aunque no esté aquí, porque creo que no se marcamos mucho en este ritmo poético. ¡Plenitud! Somos caminantes que se cruzaron ayer por veredas deshojadas en el tiempo, buscando dejar huella entre azul de primavera y otoño enrojecido. Soy cometa atrapada en el ramaje de un árbol, golondrina que anidó para siempre entre tus brazos. Eres suavidad que reposa, vértigo y seducción del silencio y su montaña. Aliento que besa tormentas, trueno que gime en la tierra, mientras las gotas hacen música en las piedras. Somos lo que somos, arsilla, edocre y luna que se moldea en color profundo. Somos brisa, inquietud, raíz y calma. Amaneceres distintos con sabor a libertad. La lluvia no siempre es borrasca, ni los días marcan la misma estación. Somos hoy y seremos, no los de entonces, los de cada mañana. Huellas de sendero que se marcan una junto a la otra. Tus brazos, mi cuerpo y una misma oración. Háblame de humedad. Se nublaron los cristales, agua y aire en ráfaga insistente. No llovió el cuerpo y el orgasmo, cuánto espacio, cuánto cielo cayéndose en relámpagos. Y decía, y callaba, y brotaron alas al deseo. El silencio copulaba en la tormenta. Mis pupilas se cegaron en tu pecho. Deteniendo el aire entre las bocas, se fue la tierra bebiéndose la lluvia. Desató el viento las ramas y abrazó mis piernas a tu cuerpo. Se calzaron los brazos, intentando detener aquel orgasmo en las entrañas. Se sudó la tarde. Descansó la lluvia en las hojas ya vencidas. Cuánta calma, cuántas mariposas fantasías, cuánta sed. Y estoy queriendo, sí, lloverme de tu cuerpo. Dime, cuánta humedad lleva tu nombre. El texto que voy a leer, como el anterior, forma parte también de un trabajo que estoy haciendo, en donde tiene mucho que ver el campo y sus contrastes, como este que vamos a leer. El título nace, si me gustaría decirlo, porque la anacahuita es una planta, un árbol, un representativo del norte, y dice la gente en el campo que ella anuncia la lluvia.